¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fuera del Tinglado, un programa especial de ProVox, donde vamos a discutir los graves problemas que tenemos en el mundo del boxeo el día de hoy. Hoy tenemos un excelente panel de expertos, quiero saludar precisamente a todos ellos, a los hombres del Salón de la Fama, Jorge El Travieso Arce, Juan Manuel Dinamita Márquez y Marco Antonio Barrera, y por supuesto, el hombre del boxeo, Lalo Camarena. Mi estimado Dinamita, comienzo contigo, ¿Cómo podemos arreglar el boxeo? ¿Qué tal compañeros? Gusto saludarlos, creo que el boxeo se puede arreglar sin actos de corrupción, ser más honestos, trabajar con la verdad, hacer caso al reglamento, llevar lo que el mismo organismo, los organismos dicen, hay que llevarlos a cabo, los promotores también, que no tengan un lado A ni un lado B, tienen que jalar para el que tenga que ganar, si son peleas duras, si son peleas fuertes, bueno, hay que pelearlos, hay que hacer las peleas competitivas, las mejores peleas y así, así apoyar al que tenga que ser, no nada más apoyar al que en un futuro, hay que apoyar a este porque es el que me jala gente, o es el que me tiene la atracción, pero el otro, el otro peleador puede, posiblemente pueda ser mejor, pero creo que aquí hay que apoyar el deporte del boxeo como tal, no, no, no al al boxeo se le apoya, pero mejor como deporte, ¿Por qué? Porque así vas a sacar buenos, buenos peleadores y así sabiendo de que tú eres una persona honesta y no eres una persona corrupta, creo que eso va de la mano con llevar bien el boxeo a nivel mundial. Yo creo que la forma correcta de reivindicar el boxeo, un deporte tan bonito, que nos ha dado tanto a grandes campeones, yo creo que es ese actor de la manera correcta, enfrentar siempre al mejor con el mejor, enfrentar, no andar esquivando rivales, no echarles peleas, peleas a modo, o sea, no cuidarlos tanto, yo entiendo cuando un boxeo va empezando, para hacerlo agarrar confianza, hay que echarle peleadores, peleas que va agarrando ritmo, que va comenzando, poco a poquito llevarlo, pero llega un nivel en donde ya tienes que inventar los mejores y no esquivar a nadie y no protegerlos con los jueces, yo coincido con Juan Manuel Márquez, que los jueces hacen mucho daño al boxeo, porque dan calificaciones o peleas que a veces te roban, donde el boxeo gana el otro y la gente realmente se decepciona y se aleja del boxeo, así que yo coincido con Juan Manuel Márquez, ojalá y enfrentáramos a los mejores con los mejores, para no andar esquivando a nadie, y así podemos hacer mejores peleas, más competitivas y más pareja. Yo creo que se ha intentado en varias ocasiones querer remendar todo esto, pero es la palabra remendar, no empiezan de ceros, no empiezan a hacer la costura de ceros para adelante, porque en cuando quieren remendar, por ejemplo, Las Vegas, quiso decir, fuera los organismos, los organismos, la comisión, nada más lo rige, la comisión que rige los jueces de Las Vegas, no puede haber un organismo. Antes, el Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, AMB y FIP, metían a un juez para poder hacer la balanza de lo que era el boxeo, pero quiso criticarlos atrás, los sacó de fuera, y siguió lo mismo, ¿por qué? Porque remendaron, quisieron remendar nada más las fallas, habría que hacer limpieza completa, empezar de ceros, hacer reglamentos nuevos que puedan surgir, que haya multas, que haya cosas que debe de ser, que empiecen a impactar en promotores, en toda la gente que esté involucrada para poder hacer un nuevo reglamento, y seguir los régimen de alguna comisión, porque remendar no les ha funcionado. De acuerdo, totalmente de acuerdo, yo diría, Ricardo, compañeros, que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacerlo bien, con honestidad, con transparencia, cumplir reglas, ¿no? Por ejemplo, empiezo desde lo más importante, el boxeador, el boxeador tiene que ser disciplinado, el boxeador tiene que ser comprometido, el boxeador tiene que ser responsable cuando va a pelear de lo que come, de lo que ingiere, para no tener problemas de dopaje, llegar bien entrenado, trabajar con un compromiso, es lo primero, el boxeador. Luego, el entrenador, el manager, lo mismo, enseñarle bien al boxeador, ¿no? El tiempo que sea suficiente para que aprenda, que aprenda a caminar, que aprenda a tirar golpes, que aprenda a quitarse golpes, es trabajo del entrenador, del manager, llevar una carrera responsable, ¿no? No ponerle siempre rivales fáciles para elevar el récord, ¿no? Para hacerlo más grande, más apantallador, o al revés, que por ganar dinero lo lleven de carne de cañón y sufra una derrota que pueda acabar con su carrera y con su vida, o sea, también el manager tiene responsabilidad y luego lo que dicen mis compañeros, ¿no, Ricardo? Las comisiones atléticas hacer valer sus reglamentos, designar jueces que sepan ver el boxeo, calificar el boxeo, cualquier pelado puede decir 10-9 a favor de barrera, 10-9, eso cualquiera lo puede decir, el chiste es cómo, cuál es el fundamento, que haya doctores que sepan cómo trabajar en una situación de emergencia arriba del cuadrilátero, que los organismos del boxeo, como dicen mis compañeros, hagan las peleas que se tienen que hacer en el peso que deben de ser, no cumplir los caprichos de los peleadores o de los promotores, es que ahora se le ocurre pelear en tal peso, es que ahora quiere bajar, ahora quiere subir, como pasa con muchos peleadores, cuando cada quien haga lo que le corresponde y nosotros no nos salvamos, Ricardo, también el periodista tiene que ser comprometido, el periodista no debe ser palero de nadie, el periodista no debe de ser detractor de nadie, no, hoy el deporte preferido de muchos en el boxeo es tirarle al canelo, no, tiras, le tiras al canelo sin argumentos, todo le cuestionan al canelo, pero hay un lado B de gente que todo le aplaude al canelo Álvarez y no es así, o sea, ni ser detractor, ni ser defensor a ultranza de nadie, el día que cada uno cumplamos con lo que nos toca, Ricardo, ese día el boxeo va a estar en otro nivel. Definitivamente, es algo que estamos tratando realmente de trabajar aquí en ProVoxTV, tu canal de boxeo, no solamente lo estamos tratando de cambiar en español, también en nuestro canal en inglés, tenemos grandes colaboradores, ahí está precisamente Tim Bradley, Teddy Atlas, que no se calla, siempre dice lo que lo que piensa, Sean Porter, Chris Algeri, Pauli Malignaggi, Georgia Jakovic, por supuesto, todos ellos han comentado de cómo se puede arreglar el boxeo. Una persona que realmente ama este deporte y tiene una gran contribución a lo que está dando aquí en ProVox, es precisamente nuestro CEO, Gary Jonas, que aquí habla cómo se puede arreglar el boxeo. So, Gary, talking about elite fighters in boxing, why don't we get more of the best fighting the best? Why is that? Well, look, I think it's backwards, right? Anytime you don't give your customers what they ideally want, your business model is backwards, right? It doesn't make any sense. And I'll give you an example of what I mean. If you look at the NBA, they always wanted the Celtics versus the Lakers. And if they couldn't get that, they were disappointed. Sometimes the Lakers got upset by the Rockets and they didn't make it. And it was a disappointment. They wanted that result, but they had to have playoffs. It had to happen even more organically. Boxing has an advantage. It doesn't have to have playoffs. It's too much to have a playoff. So they could just arbitrarily say, we know the fans feel like these are the four best fighters in the world. And we just, and they're elite. We just want to see them go at each other. Could you imagine the NBA could just say, ah, let's skip it. The Lakers and the Celtics every year. They would have loved it. So they have this opportunity to fight the best against the best as often as they like. And they don't. It's backwards, right? If you own a steak restaurant and you got some choice, great cuts of steak that you bought at the market the next day and you're super excited. The chef brought them in and said, these are going to make the greatest steaks. It's Saturday night. The place is packed. The lineups are coming in. And somebody says, no, 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 don't give them the good stuff. Don't give them the good stuff. Give them the mediocre stuff. I mean, that's how backwards boxing tends to be. And I, 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 there's reasons for it, but I, I'm not going to run too far ahead. What do you got, George? Well, I want to talk about that. It is a problem, Gary. We've talked about this many times, but why is it a problem in this day, in this day and age, especially why is that a problem? Okay. I think the right way to ask the question is why is it a problem? Why is it a problem only in boxing? Because it's only a problem found in boxing. And once you understand that, the answer is quite obvious, actually. Go look at all the other major league sports. They are either owned and run by one owner. So all the talent belongs to the owner and the owner has one purpose in life to make his customers happy, to give them the absolute best product. He doesn't care who wins or loses. They all perform for him. And all he cares about is that the fans are happy. So he puts the best against the best and that's his only interest. Right. Or you go to major league leagues, right? You go to the major leagues and there's franchises. And so you got all these owners. These are big guys, right? These are billionaires. They need to be governed because if you left them to their own devices, they'll kill each other and kill the sport. But bring David Stern and Pete Roselle in and make them the central governing commissioner to the league. And now what is what was David Stern's responsibility to the NBA? He said to the owners, sit down and be quiet. Pretend the owners are Oscar De La Hoya, Al Heyman, Bob Arum and Eddie Hearn. He said, sit down, be quiet. That's not how this is going to work. We're going to do what's best for the fans. The fans are the only thing that matters. Good business. Customers are king. The fans get what they want. You guys be quiet. We do what's best for the league. And therefore, if David Stern were running boxing, David Stern, may he rest in peace, would have made sure that Gervonta and Tank and Haney and Shakur and Tio were fighting each other. As a matter of fact, he'd probably organize that they all end up in trilogies over the next five years of their prime of their career to give the fans and they wouldn't actually their next five years of fights are set. They wouldn't have to fight anybody else and the fans would get absolutely what they wanted. The sport would blow up. And so what you have, and I'll summarize it, when you take these promoters and you have no central governing body, you're going to leave it right for Hatfield-McCoy warring factions and they're competing with each other. They're not doing what's right. What's worse is ESPN is part of it. Showtime's part of it. The Zone is part of it. All the networks got in. When those networks are working for the NBA, oh, okay, TNT accepts what they get. And ESPN accepts what they get. ABC accepts what they get. But, oh, suddenly no central governing commissioner. Now they're all fighting with each other. Oh, well, is Garcia and Tank going to be on The Zone or is it going to be on Showtime? And that creates a lot of problems and troubles making the fights. So it's really simple, folks. No central governing body or no one owner of the league. Suddenly you are ripe with conflict of interest. These promoters can't get out of their own way to do what's best for their business, which was do what's best for the fans. And that's why fights don't get made and the best don't fight the best. You know, and I agree with you 100%, but I don't think we're any closer to getting that, you know, one governing body, one organization in charge. So what are we left with? That's a great solution, but it's not going to happen anytime soon. Is there any other way to make these fights that fans want? Because that's what we talk about on ProBox TV all the time. So if you ask me what's the solution, right? And you know, what we're doing at ProBox TV is a little microcosm, right? It's not, we're not there. We're just starting out and it'll take time for whatever we're really trying to accomplish. So we're going to remain humble here in this conversation. But at the same time, we've done our little part where I sit there at events. There is no red corner. There's no blue corner. There's no A side. There's no B side. I don't have any skin in the game. None of the fighters of mine. I invite them from other managers and other promoters. These are the best fighters that did not make it to Showtime and ESPN. And we bring them over here and we say, hey, you're going to fight each other. But I don't even get up. I'm just it's I have no skin in the game. I just want a great fight. And I sit there through the lens of a TV network wanting nothing but the fans to see a great fight. The closer, the better. Now I look at the managers and they're biting their nails. I look at the other promoters. They're biting their nails. Everybody's stressed out. But for me, the closer it is, I'm bigger the smile on my face because I know the fans are happy. So it's the same thing. But how do you get there? Ah, well, you break it up. You break it up. It can never will never fix itself. There will never unfortunately be peace in the Middle East. Okay. Okay. And the Hatfields and the McCoys will never like each other. The Democrats and the Republicans will never like each other. And boxing will never fix this as long as you leave the promoters to their own devices. You have to break up the way it's done. Boxing is a broken construct. Somewhere along the line, and I don't really know all the history, George. I'll leave that to you and Teddy. But and you guys can educate me. But somewhere along the line, somebody said, hey, this is the way we should do this. And they didn't know when they created it that years later, it would lead to a toxic, broken product, where this problem is in place. And how do you undo it? Do you think the four major promoters and networks are going to get together and go, you know, guys, we should stop doing this? You think it's bad for the sport? It's bad for the fans? Wouldn't it be wise if we got together and created some rules and some policies that didn't allow this to happen? They'll never do it. So you got to break it up, blow it up. And and that's a bigger conversation for another day. Has has boxing opened its arms up for you and welcomed you in and said, Pro Box TV, come become a part of boxing, come make it better? No, you know, you get they've been polite. But there's still, you know, an undertone of being a redheaded stepchild at a family reunion. You know, there's a there's a club, and we ain't in it. And they don't open that door very nicely, or they're leaning on it, you try to open it, it's locked. So that's okay, though. I mean, when in Rome, you do what you need to do, we're going to run our own race. We're not competing with them. We don't see ourselves as promoters. I don't see myself as similar to the other boxing networks. We've created a boxing channel for the fans, right, where they can really follow the sport. And in an in depth way with news and talk shows, and we think there's a need for that. And we're just taking it to another level. So we're filling a niche. And we're not in competition with them. I think sometimes they may think we are, but we're really not. We promote their shows. So maybe we're leading by example by saying, Hey, guys, you know, I work for the fans, and I'm going to talk about your shows, whether you like me or not. Whether you want me in the room or not, I'm going to promote your shows because the fans want to know what's on by on and we're going to talk about it. That's what the product we serve to the fans. So, you know, maybe over time, they'll start to work with us and collaborate with us. But I think they genuinely believe the less people in the room, the better off they are. And letting people in the room, there's only a pie so big in their mind. I think they could expand the pie. Maybe they don't think they can. Maybe they think the pie is as big as it can get. And therefore, the smartest thing they can do is lean heavily on the door and do not let anyone else in the room. They don't like each other in that room, and they'll scratch each other's eyes out. But they got to live with each other. But God knows they're not gonna let anyone else in the room. And that seems to be in my experience in boxing, this sentiment from the big, the bigger, more well established promoters in the industry. So George, how do you fix it? You fucking blow it up. And Teddy, the next time I see you, you and I have to sit down because if there's anybody who has ideas on how to blow it up, it's you and you and I need to get together and talk about it. If you got some ideas right now, feel free to tell George. De regreso aquí en Fuera del Tinglado en Provox TV, ya lo estaba diciendo nuestro CEO Gary Jonas, que una de las maneras para arreglar el boxeo es tener una comisión nacional, no tantas comisiones en el boxeo y por supuesto, no tantos organismos que todo mundo está velando por sus propios intereses, mi estimado Dinamita. Sí, importante lo que está diciendo siempre estar una una comisión, como lo estás comentando tú, Ricardo, una comisión global que abarque a todas las comisiones en Estados Unidos y a nivel mundial, creo que es un punto interesante, pero más que nada que se trabaje con honestidad, que se trabaje con la verdad, porque acuérdate que cada comisión, pues prácticamente están reguladas por el promotor, luego de repente las comisiones y las y los jueces son puestos por parte del promotor, el promotor habla con la comisión y y ahí se hace lo que dice el promotor y creo que hacer una una comisión en general y y que aparte tengan sus tengan sus como se podamos decirlo, sus como sus academias para los jueces, para los referis, para para que estén cada día actualizados, a que haga su trabajo mejor, creo que son cosas muy importantes, cosas que se tienen que pensar detenidamente, que son fáciles, pero que creo que se complican más cosas por querer hacer que que el boxeo, pues tengan tengan lados positivos, tengan lados A, como lo estamos viendo y luego tengan lados B, ¿no? Por ejemplo, siempre los promotores se fijan por un peleador que sea lado A y no se fijan por el lado B. Entonces, entonces aquí hay que ver ese tipo de cosas que no existan ni el ni lado A ni lado B. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel Márquez, lo dice muy bien Juan, yo creo que realmente los promotores, las comisiones deben de dejar de ver a los boxeos como un negocio. Esto es un deporte que gana el mejor en calidad de 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 equidad, dan el mismo peso, más o menos se pesan, se recuperan, pelean y que yo los bendiga que gana el mejor. No proteger a uno en la pelea, que que si la pelea estuvo pareja, desafortunadamente se quitan los jueces con la con el dicho que dicen que el deporte, que el boxeo es un deporte de apreciación, que uno ve una cosa, otro ve otra cosa y con esa con esa chorizo se se desmarcan fácil de que puedan dar una una decisión injusta a un boxeo que ganó. Entonces, es por eso que estas las decisiones a veces en en los jueces de de el boxeo, la gente se aleja del boxeo. Entonces, yo creo que debemos ser más equitativos todos, pensar más en el deporte, unirnos, como dice Juan Manuel, hacer una comisión universal que tenga reglas claras y contundentes y que se den al pie a la letra. Y al primero que la rompa, castigos severos para que no puedan volver a incluir esas reglas. Y por ejemplo, si un juez da una una calificación mala, vetarlo de por vida, descalificarlo, sacarlo para que no vuelva a juiciar nunca más en su vida, porque no saben el daño que le causan a un boxeador que se prepara físico y mentalmente para ganar y que hace la pelea bien y y a la hora de la pelea dan otra decisión. Ahí está el caso con Manuel Márquez. ¿Cuántos jueces robaron contra Manny Pacquiao que te preparabas físico y mentalmente llegabas bien? Había gente como yo que te apostaba en las vegas porque sabíamos de tu preparación, de tu calidad. Ganabas arriba del ring, pero los jueces decían otra y nos faltaban a todas las vegas. Entonces, esas cosas no deben de ocurrir. Yo creo que debemos de ser universales, unirnos todos y nuestros criterios para que sea una sola comisión y poner reglas más fuertes y más contundentes. Es mi opinión. Habría que ver complicado regular el boxeo, poner a alguien que lo pueda regular, hablar con las promociones, con todos los promotores. Creo que difícilmente es como regresar el tiempo. Antes así se realizaba, antes peleaba el mejor con el mejor. Había más comunicación y más entendimiento con los promotores, también abundando. Yo creo que había también más poder de los organismos, los cuales no ejercían ninguna presión por cuidar al campeón o por querer dejar realizar una pelea que pudiera hacer que dé el público. Creo que sí está complicado, difícil de poderlo hacer. No, porque si así lo vivimos en un tiempo anterior, se puede realizar. Actualmente ya los promotores buscan más el producto, buscan cuidar más lo que son el peleador. De hecho, si hay un juez que lleva una calificación mal al peleador que están cuidando, pues lo hacen para atrás y lo vetan y lo hacen, pero no hacen lo justo con lo que es en el boxeo. Entonces, habría que ver regular el boxeo. Sí está complicado, pero sí se puede regresar a los tiempos de antes a las peleas grandes. Pues yo insisto, ¿no? Para mí el tema es de honestidad, ¿no? De compromiso. Lo que dice Gary Jonas, pues lo tratan de hacer en México, ¿no? Nosotros, este, con Juan Manuel, con Jorge, trabajamos con un promotor, Erick Ibarra, que piensa exactamente lo mismo, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, no hay que hacer peleas disparejas, no hay que cuidar a un boxeador para elevarle el récord, ¿no? Inflar su récord, ¿no? Hacer las cosas bien y que además esto, Ricardo, reduce al máximo la probabilidad de una tragedia en el ring. Cuando tú haces peleas así, estás reduciendo al máximo esa posibilidad que es inherente, ¿no? A un deporte de contacto como es el boxeo y es muy difícil, ¿no? El poner un comisionado del boxeo mundial, no lo van a permitir ni las organizaciones del boxeo, ni los promotores, pero sí puedes tú como promotor, este, poner el ejemplo y aunque no te dejan entrar, como dice Gary, este, tratar de estar ahí y hacer las cosas bien y cuando las haces bien, el éxito viene acompañado automáticamente y lo otro se va desgastando, ¿eh? Las peleas que que hacen muchos promotores, cumplirle los caprichos a los boxeadores, que los boxeadores le cumplan los caprichos a los promotores, me parece que esto al final le hace daño al boxeo y se están dando cuenta, ¿no? Que la MMA, la UFC están ganando terreno porque no se están haciendo bien las cosas en el boxeo, ¿no? Para mí, honestidad, capacidad, transparencia, el tratar de satisfacer a los fans de lo que hay que presentar en el boxeo, ahí está la clave y yo creo que esta iniciativa de Gary Jonas va a tener eco seguramente en Argentina, en México, en otros lugares donde hay gente que piensa lo mismo, Ricardo, porque como bien decía Gary, el boxeo está mal construido, está sobre cimientos que en cualquier momento se puede derrumbar, ¿eh? No tiene sola razón, Lalo, y además es una de las razones por las cuales el UFC, el UFC ha aumentado tanto porque ellos hacen sus campeones, ellos no tienen ninguna comisión, ellos no tienen básicamente ningún organismo que lo estén regulando y están básicamente haciendo grandes, grandes peleas. Amigos, vamos a hacer una breve pausa, tenemos todavía mucho más en los miércoles de boxeo de Provox TV. Miércoles de boxeo en Provox TV. ¿Qué tal amigos? Les saluda Juan Manuel Márquez y quiero invitarlos para que cada miércoles asistan a Provox TV en Plan City y Florida para ver peleas competitivas, peleas buenas que van a sacar chismas. Todos los miércoles peleas imperdibles aquí Provox TV. No ayudamos al rival, no le ponemos flancitos, no le pedimos que se caiga, todo lo contrario, queremos espectáculo para todos ustedes, toda la gente que vive y ama el boxeo. Provox TV presenta miércoles de boxeo este 4 de octubre, Pablo César Cano del Estado de México contra el neoyorquino Zacario Ochoa a 10 rounds. Los invitamos al centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Miércoles 4 de octubre, miércoles de boxeo en Provox TV. Venga y júntese con nosotros en miércoles de boxeo en Provox TV. Estamos llegando ya al final de este programa fuera del tinglado, pero tenemos que hablar de las comisiones, señores, y eso tiene que ser rápido. Las comisiones se han inventado todo tipo de cinturones. ¿Para qué? Se debe preguntar la gente que nos está viendo en estos momentos en Provox. Bueno, pues es el billete, señores, todo esto es el billete. Mientras más títulos, más tienen que pagar, por supuesto, los boxeadores a estas comisiones, mi estimado travieso. Sí, sin duda alguna, Ricardo, las comisiones lo dicen muy bien. Cada día salen más cinturones, inventan más títulos. ¿Para qué? Para cobrar más sanciones, para cobrar más impuestos al boxeador. Y el boxeador cada día gana menos. Entonces, a mí se me hace ilógico. Antes nomás había, creo, el CMB y la AMB. Bueno, primero estaba la AMB, después se inventó el CMB, luego salió la OMB, la FIF. Y así han inventado títulos mundiales. Entonces, ahora hay títulos que ahora eres campeón de Norteamérica, de la Costa, de la Nabo, de la Fedebox, de la Fedecentro. Ahora inventan títulos patito y por todos lados, con tal de seguir cobrando un porcentaje de la bolsa del boxeador. Se me hace injusto, pero bueno, mientras sigamos los boxeadores, los promotores y los jueces y managers, todos sigamos en este círculo vicioso, pues nunca vamos a componer el boxeo. Tenemos que poner, darle un manotazo fuerte a la mesa, poner las cartas claras sobre la mesa y poner nuevas reglas, como dice Marco, como dice Manuel, nuevo reglamento y castigos más severos a quien decida incumplir la regla. A los jueces, castigarlos de por vida al que dé una decisión errónea. La honestidad es de la capacidad, la primera que debe tener cualquier juez que esté dentro de alguna comisión y la misma comisión tener la mano dura para poder permitirse sancionar, quitar o correr algún juez que no vaya caminando por las reglas que así vienen siendo. Y también, pues saber regular con tantos títulos. Habría que ver también que mucho boxeador, así sea plata, sea lo que sea, pues es un sueño tenerlo. Entonces, es como sentirse ya cerca de un título. Entonces, habría que regular también toda esa parte, darle, quitar la mitad de títulos, dejar la mitad y poder darle seguimiento. Y también pensar en que la sanción no sea tan grande porque es el 3% tanto para el retador como para el campeón. Sí, en una situación de este tipo, de este índole que está pasando en el boxeo, debe de haber un título filial de cada organismo. El título, por ejemplo, de la ANAPO, que es la filial de la Organización Mundial de Boxeo. El de la ANAPO, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Decisivamente, poder tener un título local, podríamos decirlo así. ¿Y por qué en ese título local abrirse las puertas para ser clasificado número uno? Pero también tener un título, ser clasificado número uno y haber un campeonato absoluto nada más. El campeón absoluto tiene que defender con el retador oficial y hacerlo como se hacía antes. A ver, el campeón defiende con su retador oficial y después de defender con su retador oficial puede tener una defensa opcional. Pero después viene contra su retador oficial. Era así como se manejaba en años anteriores. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita el boxeo. Regresar a lo que vivíamos hace unos años y no es difícil. Es fácil, nada más es quererlo hacer y querer apoyar el boxeo y verlo de la manera que se tenga que ver. Un deporte que es un deporte que es la pasión de todos los que estamos aquí. Pero sobre todo es un deporte que se tiene que hacer, como les estoy comentando, compañeros, hace unos años. Y levantar la voz, Ricardo, como lo hacen los campeones. Nosotros, como periodistas, también tenemos la obligación de decir qué se hace mal, qué se hace bien en el boxeo. Y vámonos a los números. Son 17 divisiones. Son cuatro organismos. Eventualmente hay 68 campeones mundiales. Y además de eso inventan los interinatos o campeonato de plata. O sea, son demasiados campeones, ¿no? Yo pediría a las organizaciones del boxeo un campeón nada más y tratar de que unifiquen y que haya uno o dos, cuando máximo, campeones en cada categoría. Y esto le daría más credibilidad al boxeo. El boxeador valdría más, ¿no? No es lo mismo ser el campeón welter del Consejo Mundial que ser el campeón welter de las cuatro organizaciones. Vales más, valen más tus peleas. Y repito lo del principio, Ricardo, el día que todos hagamos lo que nos corresponde, ese día vamos a arreglar el boxeo. Porque me quedo con esa frase de Gary Jonas, el boxeo está construido sobre cimientos muy frágiles y en cualquier momento se puede derrumbar el boxeo. La gente no cree, la gente consume, pero muchas veces por morbo hoy cuesta trabajo saber quiénes son los campeones mundiales. La gente no los puede memorizar. 68 campeones, 17 divisiones, es nuestra obligación tratar de arreglar cada quien en lo que le corresponde. Esta que yo veo como una gran crisis que vive el boxeo, Ricardo, sobre todo una crisis por la falta de credibilidad. Lalo, tienes toda la razón. Si los aficionados no saben tantos campeones, nosotros tampoco, porque son demasiados campeones en el mundo del boxeo. Queremos saber su opinión, señores, damas y caballeros. Por supuesto, pongan todos sus comentarios ahí abajo en este canal de YouTube, cómo se puede arreglar el boxeo. A nombre de los miembros del Salón de la Fama, Jorge El Travieso Arce, Marco Antonio Barrera y por supuesto Juan Manuel Dinamita Márquez y Eduardo Camarena, un servidor Ricardo Celis. Esto fue Fuera del Tinglado.